Bueno, Víctor. Muchas gracias. El resumen del partido es lo que se esperaba, imagino, ¿no? Intentar poner nerviosos al enderse, ponerlos por delante y aguantar. Sí, nosotros intentar que ellos salieran a buscar juego. Al principio no ha sido así. Creo que ellos han estado aguantando un poco a ver cómo se desarrolla el partido. El balón ha sido para nosotros y, bueno, el 1-0 les ha hecho tener que ir arriba. Han dejado espacio a sus espaldas e intentando encontrar una combinación que nos supusiera una ventaja mayor en el marcador. No ha sido así porque, sobre todo, los centrales de ellos han estado muy atentos en vigilancias, pero creo que hemos hecho un gran partido. Hemos sabido sufrir y, bueno, cuando ya el Deportivo ha puesto mucha gente arriba y ha empezado a golpear, pues evidentemente no hemos pasado mal, pero también hemos tenido opciones a la contra para poder sentenciar. Habría que respirar muy bien. Sí, yo creo que estábamos los dos clubes en una situación, cada uno en su parte de la tabla, pero no donde queremos estar, ninguno de los dos clubes, y era un partido vital para los dos. Bueno, yo estoy contento de que venga para Novelda porque los chavales están trabajando como auténticos demonios y son muchas semanas que estamos ahí y se merecen esta victoria. Ahora tenemos que intentar refrendarlo en casa, que no hemos dado una alegría todavía a la Magdalena y creo que la gente lo está deseando. Sabía que el Deportivo no ha cambiado nada el esquema durante toda la temporada. Un equipo que la toca, que la mueve, pero que entre los tres palos, poquito. Sí, sí, bueno, hombre, entre los tres palos, poquito. Creo que tiene auténtica dinamita. Bueno, al final es una situación que se le está complicando en casa, pero tendrá que analizarlo Dani. Nosotros bastante con analizar lo nuestro y sobre todo muy contentos hoy. Novelda Radio Volca pregunta. Bueno, Víctor, ¿qué supone esta victoria después de la derrota contra el Raiders? Bueno, pues la verdad es que supone volver a respirar, supone dos victorias seguidas fuera de casa, supone que hemos perdido un partido de los últimos, creo que siete u ocho, y que el accidente de Ibi no se repita y que quede en eso, en un accidente. Creo que la línea del equipo sigue siendo hacia arriba. La verdad es que hemos tenido que crecer debido a la lesión de Luis García, que te ha obligado a recomponer y jugar con los jugadores por la posición como Beibel. Claro, pero ya no nos quedaba otra. O era Beibel, o era Víctor, o era Juan Fran de Central. Al final la desgracia del apendicito de Oscar Amat ha venido en el peor momento posible. La acumulación de partidos, la semana de tres partidos, sin poder hacer rotación en la línea defensiva, pues evidentemente a nivel muscular, pues tanto Juan Fran como Pepe Sellés, como Luis García, pues estaban arrastrando molestias y Luis no ha podido acabar el partido. Supongo que al margen del resultado, creo que también se refucha por la actitud. ¿Nada que ver a la de hace siete días? Es que los últimos 20 minutos de Ibi no tienen nada que ver a los últimos meses y medio nuestro. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que esta es la línea que se vio increíble, que supimos sacar un punto a última hora. Esta es la línea que se vio contra Villarreal, que se vio en La Roda. Y lo raro fueron los últimos 20 minutos del partido contra el Revivense. Y esperemos que no se repitan. Supongo que el equipo ahora se gana la oportunidad de que de nuevo el público con la Galena ve si llega esa primera victoria. Una vez más, una vez más. Y además partido bonito contra el Castellón. Tiene que ser nuestra ya esta semana. Creo que nos lo estamos mereciendo. Creo que en casa hemos tenido partidos para podernos llevar la victoria. Y seguramente va a ser contra el Castellón. Y encima un partido bonito, bonito de los de tercera como era el de hoy. Gracias. A vosotros. ¿Y el penalti, Víctor? El penalti, que si para mí era penalti. Para mí sí era penalti. Buenas noches. ¿Alguna explicación, Víctor, a la cuarta en casa? Bueno, en el partido yo creo que no hemos entrado los primeros minutos como deberíamos entrar en el partido. Yo creo que ellos en ese principio han estado mejor que nosotros. A partir de la... Hemos tenido y hemos tenido una ocasión delante del portero que la de Hornet que ha sido una acción medio un poco a la contra. Y luego ha venido la acción fatídica del penalti, que es una acción totalmente evitable, que nos teníamos que haber evitado. Una acción que es sencilla de despejar y que se transforma probablemente en un penalti. Si era la semana pasada era tonto, pues este era bastante más. Hemos tenido un momento, una fase de... que la verdad que creo que se nos ha venido todo un poco encima. Y aún así, por los últimos 20 minutos de la primera parte, pues han sido bastante buenos. Hemos tenido tres ocasiones muy claras para marcar y no las hemos marcado. El inicio de la segunda parte creo que también ha sido bueno en el sentido de que los hemos tenido ahí, 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 ahí. Había un par de contras donde... Se han perdido en un minuto 15 por ahí. Un par de contras de ellos donde... Donde, bueno, pues la verdad que... Nos hemos dado cuenta de que también estaban allí, que podían... Nos hemos dado cuenta de que podía venir también el segundo. Nos ha parado un poco. Ha habido un momento un poco de impasse. Creo que luego con la entrada de Miguel hemos vuelto a cargar. Y, bueno, la verdad que hemos cargado, pues, de forma... Y hemos cedido mucho espacio, que también nos puede haber costado, pues, un segundo gol. La verdad es que creo que no hemos hecho un buen partido. Probablemente de los peores partidos que hemos hecho últimamente. Creo que nos ha podido en exceso la tensión y los nervios. Y no hemos estado todos los fines que deberíamos estar. Hemos llegado a frontal del área, pero hemos llegado con menos claridad que en otras ocasiones. Y aunque sí que hemos tenido ocasiones más claras, nos hemos encontrado ser más claras que nos hemos tenido con un... Bueno, Alberto, que ha estado, pues, sensacional, ¿no? Creo que ha sido el jugador más destacado del equipo de ellos. Ya no porque haya parado, sino también las paradas, como ha dominado el juego en los pies, en los centros laterales. Es decir, una serie de circunstancias, pues, que... La verdad que ha estado sensacional. Ahora que no tengo ni parada, solamente voy a lamentar con muchísima profundidad a todos los oficinaos que hayan venido aquí, pues, que hayan visto la derrota y la verdad es que... y de la forma como ha sido. ¿El Deportivo está ahora mismo en un laberinto o en un callejón sin salida? No, el laberinto... No hay ningún laberinto. El laberinto es la semana que viene, ganas. Estás a tres puntos del play-off. No estás en laberinto. Lo que sí que verá que tenemos una ansiedad terrible a la hora de finalizar. Habéis visto ocasiones debajo de la portería que pienso que lo más complicado es fallarlas como las hemos fallado. Y vuelvo a repetir que creo que no ha sido el partido habitual nuestro porque creo que nos ha podido un poco el tema de los nervios. Hemos fallado ocasiones que lo normal es que hubieran subido al marcador y todo hubiera cambiado. Yo creo que en el colmo incluso ya de los colmos la acción de la falta de Toni Vela que creo que es hasta complicado. Que yo esto no lo he visto ni en tercera. Quiero decir, que es una acción donde si el laberinto ha señalado un juego en directo que no nos demos cuenta y que la metamos. Quiero decir, es una cosa que no he visto y que encima la metamos por las cuadras porque es una acción que es hasta complicado de ver. La verdad que una serie de circunstancias pues que creo que han derivado sin duda en la derrota. Ya empezando con el tema del penalti que creo que es un penalti que no debería haber sucedido. No debería haber sucedido porque no es una acción forzada. Es una acción que se ha generado de una acción que no tenía que haber sido. La verdad que no quito mérito a la derrota que creo que ha habido una fase en el principio del partido donde creo que el centro del campo ellos lo han estado mejor que nosotros y pienso que el final del partido pues también por las urgencias que hemos tenido creo que también han estado en el sentido dominados desde el centro del campo. Esos primeros 15 y los últimos 15 minutos. Mister, un equipo que está en el segundo no puede sentirse en perder dos partidos seguidos y no analizas por ahí. No me cabe ningún tipo de duda. La verdad que es así. La verdad que son cosas que son difíciles de comprender pero tienes toda la razón del mundo. Un equipo que se aspira a meterse en playoff no puede dejar pasar esos puntos dejar pasar esas oportunidades y dejar pasar todas esas ocasiones. No me cabe duda. ¿Te ves con fuerza para revertir esto? Yo estoy con fuerza para revertir esto sin ningún tipo de duda. La verdad que sí. Ahora mismo estoy jodido porque no me cabe duda que independientemente de que haya estado mejor o peor ha habido circunstancias en las áreas que son complicadas que se den en un partido de esta magnitud. Tanto como el penalti con los que hemos fallado o pérdidas cosas. La verdad que te digo que pienso que el equipo ha estado muy estresado y viene ese tipo de circunstancias que son raras hasta de ver en tercera por todo ese tipo de situaciones del estrés. Yo la verdad que independientemente de que ahora mismo la verdad que esto me ha tocado no me cabe ningún tipo de duda. Yo soy una persona muy trabajadora y la verdad que muy peleona y no me cabe duda de que estoy con fuerza de revertirlo y de preparar para tratar de ganar la semana que viene no tengo ninguna duda de eso. Entrani, hablabas el jueves de que solamente había una baja y llama la atención eso que un equipo que no está mostrando gol vale, ya sé que probablemente no esté respondiendo a las expectativas pero llama la atención que Murci se haya quedado fuera de la convocatoria. Mira, nosotros decidimos y pensamos que son por lo mejor para el equipo. Nosotros pensamos que en este momento los jugadores que hemos decidido en los que queríamos que estaban en mejor condiciones para el partido al final las decisiones las tomamos en ese sentido nosotros y si nos equivocamos o no pues somos nosotros sabemos que Miguel lo que ha estado ofreciendo últimamente estaba a buen nivel creo que un poco la plaza en el banquillo que quedaba y hemos decidido alinearlos apostando por el chaval que creo que se lo está ganando día a día por su esfuerzo y por su dedicación yo no hablo de si de Murci si bien o mal yo hablo de que ha habido jugadores hay jugadores que se lo están ganando y que creía y que pensábamos todos que teníamos que apostar por ellos. Pero perdona que si está si Miguel se lo está ganando ¿qué opinas de Murci? un punch muy bueno al final y estaba empujando y que hiciera falta un poco el acierto porque tenía hasta la opción de empatar ha estado en todo momento ahí. ¿Con lo que hay ahora mismo el Deportivo es capaz de salir de esta situación? Con lo que hay el Deportivo debería haber ganado hoy con lo que hay el Deportivo debería tener más puntos pienso y con lo que hay el Deportivo tiene la posibilidad de ganar el domingo que viene en Borriol.